Hola Andi, buenos días, saludos al niño Arturo Miguel, que le gusta ver tu programa. Ay, yo quiero contar un chiste. ¿La niña es isquiada? Yo quiero contar, ¿ponte cómoda? Ay, gastomadre. ¿Qué es la risa? Pero una gastomadre de naras. Cuenta tu chiste y no produzcas. ¿Ya hice una sección de Zuri? ¿Puedes dar comentarios aquí? Yica, yo, yo, yo. Ay, voy a tocar mi chiste. A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué la naranja no tiene cuenta? ¡Ese chiste ya es viejo! ¡Uy, ese chiste ya es viejo! ¿Qué es el cuento? A ver, ¿qué es el cuento? ¿Puenta muy chiste? ¿Parece? ¿Si le hace el micrófono? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Lo produzcas, amiga! ¡Lo produzcas! Bueno, aquí va uno. Le dice la maestra Pepito, Pepito, si yo digo fui rica, es tiempo pasado. Pero si digo soy hermosa, ¿qué es? Y el Pepito le dice, exceso de imaginación, maestra. ¡Bravo, bravo! ¡Caribé! ¡Caribé! ¡Fuera! ¡No, no, está en plana! ¿En qué se parece? ¡No sabe, no sabe! ¡Fuera! Esa es la sección de Suri, por favor, se compó. ¿Qué es la telepatía? Tene para la mamá de su mamá. ¡Fuera! 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 ¿Qué le dice un ganso a otro ganso? ¿Qué? ¡Venganza! ¡Ahhh! ¡Iba también! ¡Fuera! ¿Cómo recitan en el sketch? ¿Y ese señor ya? ¡Vamos para el sketch! ¡Woo! ¡¿Qué? ¡Ah! ¡Nadie, papá y la hora! ¡La hora! ¡La hora! ¡La hora! ¡La hora! ¡Vamos con el check! ¡Con la hora! ¡Vamos con el check! 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 ¡Vamos con el check!